y tal como lo anunciáramos antes de la pausa, está con nosotros el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo, el ex candidato presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, encantado de estar aquí y participando con este en este programa con todos ustedes, como de costumbre, realmente con tres figuras que saben de política, entonces uno, ¿estamos aquí? Qué bueno. Estábamos llevando al paso temprano para... Hoy podemos hablar todo con usted. Todo de lo que sea, calzón quitado. Bienvenido, licenciado. PNBC, Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, ¿cambió su nombre? Cambió su nombre, era Veteranos y Civiles. Exacto, entonces porque quedan muy pocos veteranos de lo que originalmente empezaron con el partido, pero es un partido que sale de derecha, conservador, sale del balaguerismo, del PRCC y un excelente partido, tiene una gran tradición y bueno, los colores inmejorables para mí, la verdad. Sí, sí, sí. Así, así. Vamos a comenzar primero por un tema fundamental. Fundamental porque de esto todo dependerá su candidatura real. Cuando usted vino al programa la primera vez, creo que fue la primera vez, le preguntamos sobre lo que se hablaba de su impedimiento constitucional. Hablábamos de que la constitución de la república establecía en un parámetro, un artículo específico, el que aquella persona que haya adquirido una segunda nacionalidad tenía que renunciar a la misma diez años antes de ser candidatos y si no, no podía participar. Hicimos la pregunta, usted nos respondió, yo recuerdo la respuesta, me satisfizo la respuesta porque fue inteligente, pero me gustaría saber de ese derecho hasta ahora, qué ha pasado y que si su candidatura fue aceptada, si ya se presentó a la Junta Central Electoral y ha sido aceptada o qué cosas usted entiende que todavía faltan por definir. Mira, nosotros fuimos proclamados el pasado 27 de octubre, como establece la ley, el plazo para los partidos proclamar sus candidatos y nosotros lo hicimos frente a la Junta Central Electoral. Sin embargo, eso exige un proceso que sea entregar formalmente la candidatura, que como hablamos, estamos hablando fuera del aire, hay muchísimos plazos que tiene a todo el mundo confundido. Nosotros, como estamos participando a nivel congresual presidencial, tenemos el plazo del 3 de marzo para presentar la candidatura formalmente ante la Junta Central Electoral y siempre hemos mantenido que nosotros no tenemos ningún impedimento constitucional. Nosotros eso es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, estábamos claros desde el primer momento y no estaríamos perdiendo el tiempo. Hasta el 3 de marzo. Hasta el 3 de marzo. O sea que todavía, aunque usted fue proclamado, no lo han presentado. No se tiene que presentar formalmente hasta el 3 de marzo. Eso no dice que nosotros no lo vamos a esperar hasta ese momento porque nosotros, obviamente, queremos lo más rápido posible esclarecer esa duda para muchas personas, pero manteniendo siempre... Pero como deadline sería el 3 de marzo. Absolutamente, pero ya estamos nosotros en esas aprestaciones. Pero le voy a refrescar lo que se dijo en ese momento, que me pareció un argumento y si puede ayudar en algo. Usted me dijo, yo no califico para eso que dice la Constitución, porque la Constitución dice que a todo dominicano que adquiera una segunda nacionalidad, se le prohíbe por tal cosa. Sin embargo, usted dijo, sin embargo, yo no he adquirido la ciudadanía norteamericana. Correcto. Yo nací en los Estados Unidos y lo hacía aquí porque, no porque yo quise, sino porque me obligaron, porque mi familia tuvo que ser sacada de la República Dominicana por fuerza mayor y por eso nací allá. O sea, no nací aquí porque no quise. Eso es correcto. No, nosotros hemos estudiado eso y hay tantas vertientes que nos permiten realmente dilucidar ese tema desde el punto de vista jurídico, porque hay muchos argumentos que siempre nos han favorecido. Entre ellos está ese argumento, entre ellos está el hecho de que hay esencias, diría yo, constitucionales que imperan por encima de otros acápites, otros artículos. Entre ellos está el hecho de que eran exiliados. Elegir y ser elegido, que está por encima de muchas cosas porque se considera un derecho fundamental. Pero claro, a nosotros nos asiste principalmente el hecho de que yo nací bajo una condición de exilio, porque fue un exilio impuesto que prohibía que mi familia entrase aquí a la República Dominicana. Absolutamente. Entonces, yo nací en los Estados Unidos, pero siendo dominicano, porque eso es igual a un diplomático, que donde quiera que nace un hijo nace bajo la bandera de los padres. Por eso yo tengo pasaporte dominicano desde los cinco años de edad. Licenciado, aunque íbamos a dejar este tema para un poquito más adelante, yo creo que es el momento oportuno. Usted siempre ha dicho, yo trabajo en función mía, yo no tengo que ver con lo demás. Algunos de estos argumentos que tienen que ver con su posible impedimento a presentarse a la presidencia, se han cuestionado ahora con la presentación de Leónel Fernández como con lo que ocurre con su proceso posterior a las primarias. Sale Leónel Fernández, pierde el proceso en el PLD, se va del PLD, se entra en otro partido, creo que ya lo inscribieron, lo proclaman y lo inscriben también en la Junta. No sé si la Junta lo inscribieron y tiene que dar una respuesta. No ha dado la respuesta, entonces me imagino que debe de ser aceptado. La posición de usted con respecto a lo que tiene que ver con Fernández, si su argumento, cuando el presidente Fernández textualmente dice, en el caso mío no aplica lo de precandidato o no, y si aplicara, es inconstitucional. Cuando habla de inconstitucional, es el mismo derecho fundamental del derecho de elegir y ser elegido. Háblenos de este principio y si tiene que ver una cosa con la otra, en el caso suyo. Mira, lo que tengo entendido, él no ha presentado la candidatura per se, lo que presentó fue la alianza que lleva su candidatura, es decir, que entregaron... Hicieron las dos cosas. Hicieron las dos cosas. Sí, ya ellos presentaron, comentaron como el jueves pasado. Sí, yo entendí que había sido solamente la plataforma, es decir, el grupo de partidos, la alianza que lo estaba llevando. Vamos a ver, yo realmente no me gusta opinar en casos que no son de mi incumbencia. Realmente yo entiendo que cuando uno entra en una contienda electoral, aceptando las condiciones, entonces luego decir, mira, es inconstitucional, no me pueden aplicarlo a mí. Bueno, pero usted entró en esa contienda sabiendo lo que establecía la ley y que decía que el espíritu, porque siempre hay que coger el espíritu de la ley y era justamente para evitar el transfugismo. O sea, entonces entramos en la disyuntiva que si es precandidato, que si es candidato, eso hay que dejárselo a los juristas, pero yo entiendo que el espíritu de esa ley... ¿Para que él agotó ese recurso, ese derecho? Yo entiendo que si uno acepta participar en una contienda, porque uno puede siempre, desde el inicio, impugnar y decir, mira, esa ley es inconstitucional, pero ya que tú te acojas a esa ley y participa y te certifica la Junta Central Electoral, porque ese es un caso interesante también. Y por eso es que también yo abogo por la sensatez de la Junta, porque la Junta certificó a Leonel Fernández, sabiendo que él goza de una condición de doble nacionalidad también, con un pasaporte norteamericano. Lo certificaron a él para participar en la primaria y yo también... ¿Él tiene una doble nacionalidad? Absolutamente. Yo entiendo que él es presidente americano. Él tiene pasaporte norteamericano. ¿Tiene pasaporte norteamericano? Claro, absolutamente. Entonces yo entiendo que la Junta está obligada, obviamente, a aplicar un principio básico de la Constitución, que es la igualdad de condiciones para todos los dominicanos, porque de lo contrario sería discriminatorio. Pero más allá de eso, él aceptó participar en esa contienda, conociendo que la ley establecía el tema del transfugismo, para evitar que las personas de un partido se pasaran a otro. La vez anterior, Ramfis, usted dijo que ciertamente Leonel Fernández tenía esta condición de doble nacionalidad. Yo le dije que entendía que era residente americano, o sea, Green Card. Pero usted me dijo que tenía un libro o algo, una información, donde podía demostrar qué lo era. No me llegó la información. Sí, lo trajo, lo trajo a un programa posterior y lo presentó. Sí, absolutamente. Pero más allá de eso, eso es un dato que nos confirmaron desde las autoridades que manejan competentes. Eso, realmente, competentes. Hemos visto las últimas encuestas y no hablemos de porcentaje, porque todo está cambiando muy rápido en estos días, sobre todo que se crean situaciones nuevas todos los días. Todos los días. Ramfis Domínguez Trujillo está hoy entre los cuatro nombres que aparecen en todas las encuestas en los primeros lugares. El proceso pasado, usted no participó en su partido ni usted como candidato del proceso de primaria porque no eligieron primarias abiertas ni cerradas, supervisadas por la Junta Central Electoral. Correcto. Pero, este proceso, definitivamente, la evaluación de él, ustedes lo deben de tener para poder participar en los procesos venideros, ya que estuvo el manejo de la Junta Central, el mismo proceso del voto automatizado. ¿Cómo usted evaluaría el proceso de primaria llevado a cabo el 6 de octubre y su posición con respecto al voto automatizado de estas elecciones? Mire, yo el voto automatizado, y debo decirlo claramente, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo considero que el fraude que se cometió, si lo hubo, fue en las calles, con la compra y venta de cédulas. Porque, señores, aquí eso se ha convertido en una costumbre, una política, una normativa, simple y sencillamente, señores, no hay que comprar cédula, hay que mandar a ver, hay que hacer un problema. Es como una normalidad. Es como una normalidad, y la gente está acostumbrada a eso, la gente va a los centros de votación, y yo recuerdo en el 2016 una anécdota que me hizo un amigo mío de que estaba en una fila votando, y llegó una joven de una familia, quizás de abolengo, pero una familia bien, pudiente, y llegó y dijo, bueno, a ver, ¿cuánto me van a dar por mi voto? Y dijo, pero muchacha, ¿cómo tú te pones a hacer eso? Dice, no, este es el único día en que nosotros le podemos sacar algo a los políticos. Los otros cuatro años no le sacamos nada. Entonces, para mí, realmente, fue algo que se pudo haber hecho en las calles de ambos lados, porque vamos a estar claros. De todos los lados, si hiciera un cuadrado de los cuatro. Absolutamente, pero específicamente dentro del partido mayoritario, fueron de ambos lados, porque tenemos que hablar claramente, señores, eso se ha convertido en una política que sin ecuanón, pero algo que viene arrastrándose desde hace ya cuatro, cinco, seis, siete, veinte periodos aquí en la República Dominicana. ¿Usted aceptaría participar en un proceso electoral general en mayo con el voto automatizado? ¿Usted cree que debe de subirse el porcentaje a 30%, a cinco, una combinación? ¿Qué usted cree que puede evaluar el proceso? Yo creo que debemos de buscar una combinación, porque a mí lo que me preocupa es lo siguiente, aquí el 74% del país tiene acceso a la tecnología, a las redes y demás, pero eso no implica que las personas sepan utilizar una computadora. Entonces, eso me preocupa a mí porque... ¿Usted va como el modelo americano? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí es mixto, ahí es mixto, absolutamente, porque hay personas que no tienen el manejo, y eso es algo que vimos incluso, creo que hubo 15 mil votos nulos en este proceso de primaria, ¿por qué? Porque la gente... Pero lo mismo le pasó a la mamá de uno de los candidatos. De uno de los candidatos, justamente. Ya me imagino que con un nivel de educación un poco más alto que la gran mayoría del pueblo dominicano. Sí, pero se equivocó, se equivocó y lo mandó. Hay que darle acceso. El problema es que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos que buscar la manera de impulsar la democracia diciéndole al ciudadano común y corriente, esta es tu responsabilidad ciudadana, tienes que salir a votar, pero salir a votar con conciencia, y no simplemente porque compran el voto. Aquí hay tantos mecanismos en este proceso. Yo me he enterado de tantas cosas que yo desconocía por completo, que hay una ruleta, que la gente para entrar con cédula y salir a otro con cédula, con un papelito marcado, y no sé cuántas cosas, trucos que usan la gente para votar. Entonces, eso lo tenemos que transparentar. Precisamente, ¿usted qué ha vivido? Su vida profesional y política en los Estados Unidos, que ha participado votando en ese país, donde toda la democracia se respeta, donde la gente se supone que saben guardar las formas, en los temas éticos, hay excepciones, lógicamente, pero hay sanciones, para eso que le cometen las excepciones. ¿Qué le parece a usted? O sea, ¿qué usted piensa sobre la vergüenza que representa a nosotros los dominicanos de ese procedimiento de comprar cédula, o de que si yo te voy a, vamos a liarnos, tú me tienes que dar tantos millones de pesos, me importa quién gane, pero dame los míos. O sea, ¿cómo lo valora? ¿Y qué podemos hacer? Mire, yo nunca voté en los Estados Unidos, nunca ejercí ese derecho que me asistía en ese momento, pero conozco bien, porque sí apoya a muchos candidatos allá en los Estados Unidos, y como son los procesos allá realmente transparentes, abiertos, donde todo el mundo participa, donde todo el mundo tiene el derecho, realmente de ejercer ese derecho ciudadano, de escoger el candidato de su preferencia. Y allá se maneja de otra forma, completamente diferente, donde cada ciudadano sabe que es con transparencia que uno va a votar, que van a respetar realmente la intención del pueblo. Entonces, aquí nosotros tenemos realmente unas condiciones que dan vergüenza, como usted lo dice, porque nosotros no podemos bajo ningún concepto permitir que eso sirva de modelo para el mundo. Es decir, señores, nosotros tenemos una política donde votan los muertos, donde todo el mundo llega a la fila buscando que le compren los votos, donde allá se fajan la gente a piñazos, o sea, se hacen todo tipo de riñas políticas, justamente el día de la votación. Aquí se ha convertido en un campo político totalmente corrupto, donde la gente entra en alianza, y es un sistema con 26, 27 partidos, donde todo el mundo está buscando su tajada nada más, porque hay partidos aquí que no deben existir. Yo incluso he siempre dicho, mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer, que es fundamental, es que la Junta Central Electoral no debe darle dinero a los partidos políticos. Y lo digo responsablemente siendo miembro ahora del Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Los partidos políticos tienen que valerse de la intención del pueblo, del apoyo del pueblo. En la medida que cada partido responda a las necesidades de sus atláteres, de sus adeptos, pues esa gente va a apoyar a ese partido. El mismo modelo de Estados Unidos. ¿Y eso lo fomenta los compromisos, licenciado, de parte de que los candidatos tengan que, que para tomar, si no hay recursos de la Junta, entonces se comprometan con los sectores económicos y con la gente a la hora de los procesos? Lo que creo es que si eso se hace de la mano de límites de recursos que se le puedan dar de los diferentes, de las diferentes industrias, eso empuja o incita a esos partidos a buscar apoyo dentro del seno del pueblo. Óigame, a mí me sorprendió porque nosotros hemos hecho una campaña completamente diferente. Nosotros hemos abierto una plataforma de la red para que la gente aporte. Yo recibí un aporte que a mí me tocó, de verdad que se me salieron las lágrimas. Un muchacho de Asua, de 19 años, que me aportó 100 pesos, 100 pesos, y me escribió una nota diciéndome, yo creo en usted, y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de aportar a nuestra patria. Señores, eso es un indicio de que el pueblo se está despertando cuando un joven coge de su bolsillo un estudiante universitario y saca 100 pesos para darnos la campaña. Yo no sabía qué hacer verdaderamente. Yo decía, devuélvele eso, Chelito, ese muchacho, por Dios, porque me dio pena. Pero realmente la gente está acogiendo ese modelo, y yo entiendo que si nosotros logramos montar esa plataforma con el apoyo colateral, con las restricciones, con las moderaciones, con las regulaciones del lugar, podemos hacer que los partidos políticos respondan verdaderamente a las necesidades del pueblo, que es algo que nosotros tenemos que buscar como una solución a los problemas de hoy. No, y yo, entendiendo lo que dice Michel, que tiene toda la razón, en que si los empresarios participan activamente en dar a los candidatos recursos, podría en un futuro, en un conflicto de interés, porque tengo que exigir, además, lo que se ve no es un aporte, sino una inversión. O sea, el empresario dice, estoy invirtiendo en ese candidato para que después me devuelva mi inversión, que posiblemente sea con una rentabilidad mucho más alta que lo normal. Sin embargo, si vemos lo que ha pasado en República Dominicana, quizás, sin quizás, podemos llegar a la conclusión de que el aporte que hacen los empresarios es mayor que lo que hace la Junta. Sin lugar a dudas. Porque cuando se gastaron en la campaña, bueno, el candidato, Gonzalo Castillo, dice que gastó 400, casi 500 millones de pesos. No fue el partido que se lo dieron. Absolutamente. Y el PRM gastó, Luis, específicamente, 117 millones de pesos. Y lo que le dan doscientos y tantos. La Junta no da esa cantidad de recursos. Entonces, ¿quién lo aportó? O sea, de por sí le puedo decir, ellos lo pusieron a ella. De por sí le puedo decir que lo que da la Junta no es ni una décima parte de lo que se gasta en campaña. Y nosotros hemos sido un modelo realmente de campaña porque nosotros tenemos dos años en este ejercicio sin recibir un solo centavo de la Junta con aportes económicos, pero sin comprometer un solo punto de nuestro proyecto. Es decir, si usted puede poner un anuncio más grande que ese que usted estaba enseñando ahorita y preguntar cuántos compromisos ha hecho Ramfie Dominguez Trujillo para el 2020 para su gobierno y van a decirle que cero porque nosotros no hacemos compromiso. Nosotros estamos trabajando verdaderamente a favor del pueblo y apoyados y de la mano de Dios. O sea, que usted no es el hombre el que va a hablar esta noche. Usted es el hombre que está hablando No le quiero dañar la expectativa al pueblo. Mire, usted mencionó esa plataforma que ustedes tienen de recursos a través de las redes sociales y que realmente iniciaron con este proceso y creo que ya hasta otros partidos lo tienen. Pero no hablemos de los aportes sino indudablemente que la candidatura de Ramfie Dominguez Trujillo a nivel de las plataformas de redes sociales es un fenómeno. Yo creo que la cantidad de seguidores, los comentarios, lo que usted ve detrás de cualquier plataforma es impresionante lo que tiene Ramfie Dominguez Trujillo en las plataformas sociales. Le pregunto, licenciado, ¿se traducirá eso en votos? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Incluso ayer pusieron a circular un video que me llegó interesantísimo que decía que entre todas las encuestas que se han hecho en línea, más de 238 mil votantes en todo ese ejercicio donde nosotros hemos marcado por encima de un 63% de todas esas votaciones. Esta mañana vi yo una encuesta que empezó Tito Hernández allá de San Cristóbal, mi amigo Tito, donde me puso a mí contra Luis Abinader, ya lleva 13 mil votos y yo llevo 52%, Luis un 48. Eso es una realidad que impera en todas las plataformas de las redes y eso es algo que nosotros tenemos la obligación de traducir en votos. Nosotros, este es un proyecto que empezó en la diáspora que obviamente se tradujo entonces en un gran proyecto aquí en la República Dominicana, una estructura. Nosotros ya hoy por hoy estamos muy bien consolidados porque tenemos ya por encima de 500 mil personas registradas en el proyecto, casi 600 mil, estamos llegando según el último conteo, estructura en los 158 municipios, en los 235 distritos municipales, en las 32 provincias. Entonces, ¿cuál es el afán ahora? Salir a las calles para aterrizar ese voto porque uno tiene que incitar a esas personas que salgan detrás de su computadora a la calle a votar y ese es el ejercicio que nosotros tenemos en lo adelante. Estamos lanzando una plataforma a favor de la juventud, una plataforma a favor de la mujer que es sumamente importante y es el trabajo y yo he dicho que de aquí a las elecciones vamos a recorrer el país mínimo cuatro veces, los 158 municipios y así vamos a lograr convertir esa realidad digital en una realidad en el ejercicio de la votación. Precisamente continuando con lo que planteó Michel y terminando con esa realidad digital habría que ver si esa realidad digital se convierte en realidad real, va a la redundancia. Pero lo siguiente, en 1994 se modificó la constitución de la república, le recortaron dos años a Joaquín Balaguer y se agregó el tema de la noble nacionalidad y el tema de la segunda vuelta electoral. 50% más uno que supuestamente Peña Gómez dijo que lo engañaron porque no era eso, pero lo engañaron. Una vez ha ocurrido doble vuelta en el país y fue en 1996. Después de ahí siempre ha ganado en primera vuelta o el PLD o el PRD cuando fue Hipólito Mejía. El ambiente ahora pareciera que va a haber segunda vuelta por el desprendimiento del gobierno Fernández que se ha llevado lo que fuere, un 10, un 5, lo que sea. Está Ramfis, Domínguez Trujillo que tiene, según las encuestas generales, ha estado marcando hasta un 10%, creo que hasta un 10% en el sentido general. Y los políticos regularmente atacan ferozmente al que está en el gobierno. y usted ha sido muy crítico con el PLD. No me refiero ni a Nino Medina ni a Nino Fernández sino con el PLD que ahora se divide un poco. Pero si hay doble vuelta tiene que haber alianza y quizás antes de la doble vuelta puede haber alianza. La pregunto a Ramfis Trujillo. ¿Estaría en condición usted de formar parte de una alianza en la que usted entienda que es lo mejor aunque la gente piense que no es porque es su parecer como político sino porque la gente piensa que le están dando un dinero que fuere? Pero para ir junto a un gobierno compartido con alguien de la justa en la justa electoral. Mire es que le digo es una pregunta tan difícil en este momento porque no sabemos qué es lo que se mueve en el campo político. Verdaderamente nosotros estamos en el medio siguiendo nuestro recorrer pero de un lado uno tiene al reformismo el PRCC con Lionel y con Luis en una gran alianza. Por el otro lado tiene el PLD entonces se han polarizado completamente esas dos facciones y entonces yo creo que el campo está totalmente abierto para darle cabida a una nueva generación política a un nuevo candidato a sangre verdaderamente nueva que la sangre nueva soy yo vamos a estar claros porque aquí hay muchos políticos que quieren decir que son sangre nueva pero que todos han tenido mucho tiempo en ese recorrer político y que todo y lo digo responsablemente aquí todos están confabulados con el sistema no hay un solo candidato que pueda decir yo soy totalmente independiente todos tienen un contrato con el gobierno o un contrato con algún tipo de facción del gobierno o algún nombramiento de sus adeptos o de algún funcionario en el gobierno todos están de alguna forma relacionados con el gobierno entonces el único que tiene totalmente o total independencia somos nosotros este gran proyecto de nación donde nosotros nos hemos valido del gran esfuerzo de muchos dominicanos entonces y dominicanas que están haciendo un trabajo hermosísimo por todo el territorio nacional es prematuro todavía ver hay que ver cuál es el desarrollo hay que ver cuál es el hombre que va a hablar también hay que ver muchas cosas todavía en el desarrollo del ejercicio político o sea que vamos a hablar en un par de meses a ver quizá para fin de año está un poco más claro el panorama pero entendemos incluso Andrés que nosotros hemos visto nosotros hemos hecho el ejercicio de las encuestas y le quiero decir a ustedes que deben preguntarle al PRM y al PLD cómo marcamos nosotros en la última encuesta que ellos ambos hicieron que el número está parejito y está por encima del 20% para que ustedes sea que para cualquiera es bueno entonces ahora mismo nosotros estamos muy bien posicionados no hay mucha gente por allá arriba nosotros estamos muy bien posicionados en este momento y con un equipo sólido y todas las de ganar cuando usted hizo el planteamiento hace unos días del debate presidencial usted dice vamos a hacer un debate tenemos que debatir en República Dominicana y llama a todos los candidatos a participar en un debate esto es un reto muy grande para un candidato sobre todo un candidato que no porque usted tiene ya un Luis Abinader con dos procesos electorales candidato a la presidencia con una candidatura vicepresidencial con todos los años del mundo participando en la política el PLD como partido con una experiencia de Estado un candidato ahí ya con mucho tiempo la participación política manejando estadísticas y todo eso y el caso de Leonel Fernández ni se diga un un expresidente de la república tres veces ese reto lo que conlleva para usted estar ahí y que usted ve de positivo con que ellos acepten un debate debatir los candidatos presidenciales para el 2020 yo creo que eso fue un gran logro para la democracia porque yo creo que la ciudadanía el pueblo dominicano tiene el derecho a saber cuáles son las posturas de todos nosotros Luis por ejemplo es alguien que tiene muchos años en la política y de repente desde que salimos en esta contienda electoral ha cambiado su discurso radicalmente y de hecho ha asumido el discurso mío en muchos de sus muchos de sus planteamientos en el tema migratorio en el tema de la mujer es más yo lo veo hablando y me veo en el espejo incluso entonces a mí me encantaría tener la oportunidad de dilucidar eso frente al público porque tenemos derecho a saber el trasfondo de los planteamientos de cada cual no simplemente leerlo por un escrito de periódico en un programa de gobierno hay que justificar nuestros planteamientos y yo he sido coherente desde el principio hacia el fin o sea ninguno de mis planteamientos van a cambiar ni han cambiado porque yo todo lo que digo lo digo con el corazón en la mano y entendiendo que esas son las respuestas que nosotros como gobierno como un aspirante a la presidencia le tiene que ofrecer al pueblo dominicano entonces yo creo que todos tienen que someterse a ese escrutinio y yo creo que ningún candidato ha sido sometido al escrutinio que me han sometido a mí a lo largo de estos dos años y nosotros hemos permanecido en esta contienda electoral sabiendo que no hay opción entonces nosotros entendemos que ellos mismos se tienen que someter a ese escrutinio y que sea el pueblo incluso yo he dicho mire que sea los periodistas de gran talla aquí del país que le hagan esas preguntas de la misma forma vamos a abrir esa plataforma a los estudiantes universitarios que muchos tienen una gran inquietud sobre cada uno de los candidatos sobre mí mismo entonces yo quiero contestarle responder a esas inquietudes y entendemos que es algo sumamente saludable para todos ahora de ahí a que se atrevan no sé vamos a ver qué pasa bueno no se ha atrevido nadie porque en el 96 leonel fernández invitó a peña gómez a debatir y peña gómez le dejó la silla vacía y de ahí en adelante nadie ha querido y domingo brito también y domingo brito también lo hizo también y leonel le dejó la silla vacía leonel dijo bueno ponle la silla a peña que el peña no voy el debate de la silla vacía así no es divertido pero nada aquí se ha mantenido la teoría porque el mismo presidente fernández no aceptó en el proceso pasado no 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 él le dice que el que está arriba no no sí pero no tiene sentido eso vamos a debatir sí pero ahora con esta la bipolaridad de los candidatos ya no estamos hablando de candidatos 62% contra 30% se ha polarizado es polarizado totalmente creo que hay que hacer ese ejercicio nosotros tenemos que someternos a ese escrutinio y todos los candidatos tenemos la responsabilidad de contestarle al pueblo porque el pueblo que lo está pidiendo para que estemos claros yo simplemente fui el instrumento para plasmar eso en los medios sociales es que es una manera de la gente del pueblo conocer como dice Andrés Terrero al costo en el momento en vivo la reacción de una persona porque no es lo mismo una persona que está leyendo un discurso o hablando o entonces ya ver como esa persona reacciona a una pregunta o a una cosa que le digan en contra como se hace en los Estados Unidos se dice en cualquier cosa uno al lado del otro si nosotros pensamos en los debates que hemos visto ya en las reacciones de los candidatos en ese momento y el presidente actual ya se veía que reacción tenía o que actitud tenía para con ciertos movimientos o contra ciertas personas ahí ya se veía ya se sabía se podía saber y aquí están pasando unas cosas muy interesantes aquí hay pactos que no se han revelado ante el pueblo también aquí hay pactos secretos aquí hay pactos secretos que tenemos que hablar y el pueblo tiene el derecho de saber cuáles son los pactos secretos y quiénes son las personas que se han aliado y que se van a dividir el gobierno porque eso es lo que se está moviendo entonces el pueblo tiene el derecho de saber eso también y en realidad no es una torta no es un bizcocho no es una torta es un gobierno y es algo muy serio sí pero con la diferencia de que no es una torta yo creo que no lo es pero el objetivo de un partido político es llegar al poder y llegar al poder en las mejores formas pero una alianza que es legal dice bueno ¿cómo se llama? Miguel Vargas hizo un acuerdo y dijo este es el acuerdo y ahí está el acuerdo casillería aquello lo otro y lo han hecho bien pues perfecto pero yo quiero el PNBC con sus candidatos simplemente hemos ido creo que nada hemos ido a Ramfi Trujillo como candidato a la presidencia pero yo quiero hacer dos preguntas una en una o sea una primera y me la repongo he oído que hay una opción de candidatear a la alcaldía de la capital Ángel Puello productor de televisión del equipo suyo primero dígame si eso es eso bueno nosotros hemos estado empujando a Ángel Puello porque entendemos que sería un excelente candidato un excelente candidato a la alcaldía aquí de la capital tiene una trayectoria como productor de televisión intachable tiene un gran apoyo yo me sorprendo incluso a veces cuando nosotros salimos a las calles de la capital porque la gente reconoce a Ángel de una vez le mencionan a Isha le mencionan esto le mencionan lo otro entonces él se pone rojo pero realmente a mí me encantaría y estamos trabajando eso estamos trabajando eso esperamos en los próximos para eso pero eso no hay límite no realmente para los las contiendas municipales tenemos hasta el 3 de diciembre otro de los plazos de eso le quería preguntar porque me faltó la segunda sí pero el partido va a presentar a cuántos niveles va a presentar candidaturas no nosotros estamos presentando candidaturas a todos los niveles a todos los niveles nosotros tenemos grandes candidatos a senadores a diputados a las alcaldías o sea síndicos regidurías asimismo directores y vocales en muchos distritos municipales absolutamente ok vi en una entrevista que le hizo Ariel Lara en visión RDN donde usted se refería a su quien sería el candidato a la vicepresidencia de la república y mencionó que iba a ser una mujer no dijo quién era y le pregunto si ya se definió qué mujer sería nosotros estamos en un proceso todavía moviendo todas las piezas y yo creo que eso es algo importante nosotros estamos estudiando la posibilidad de ver quién nosotros vamos a confirmar al final de toda esta jornada pero eso son cositas que estamos trabajando para última hora y usted bueno algún día dirá hoy habla la mujer exacto ojalá ojalá Marcela justamente hablando de la mujer cuál es el plan más importante qué es su caballito de batalla en cuanto a las mujeres en su gobierno mira yo creo que son tantas las cosas que uno tiene que hacer para la mujer dominicana lo primero es que vimos este mes un caso o varios casos ya van seis casos de feminicidio una portada de un periódico ahí usted tiene una política muy fuerte de los feminicidios muy buena si 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 mire yo he dicho que nosotros tenemos que resolver ese problema para la mujer nosotros hemos dicho en el gabinete de Ranfi Domínguez Trujillo el 50% está reservado para la mujer dominicana porque tenemos que reconocerle el espacio que se ha ganado la mujer no como han dicho algunos candidatos no que la mujer se tiene que ganar ni por cuotas que odio eso no 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 señores que el proceso de cuota es realmente antidemocrático así es porque eso impone señores no tenemos que buscar tanto no es lo que surja y lo que tenemos que hacer es incitar a la mujer a que participe en el ruedo político entonces tenemos que crear mecanismos lo primero es desmontar el machismo como desmontar el machismo demostrándole al hombre que el hombre y la mujer son exactamente iguales que gozan de las mismas oportunidades pero que son diferentes porque somos diferentes y la Biblia lo dice el hombre es el hombre y la mujer es la mujer pero gozamos de igualdad de oportunidades nosotros le vamos a dar el 50% a la mujer pero tenemos que retomar el tema de la educación de las mujeres una cosa que yo he encontrado aquí en el país hay 1.800.000 madres solteras que se fajan a criar a sus hijos y cabeza de familia absolutamente y recorriendo el país que he encontrado yo que hay escuelas informales con esas madres que se quedan en su casa que son madres abnegadas que para darle esa crianza a sus hijos abren una guardería en su casa que he dicho yo en el sistema en el marco del sistema educativo nosotros tenemos que formalizar ese proceso de escuelas informales darle capacitación a esas madres para que les puedan dar clases de un segundo idioma de computación de matemático lo que sea y que el ministerio de educación le facilite unos recursos a cambio de ese modelo educativo que va a ayudar en los barrios más informacidos entonces así vamos elevando el nivel intelectual pero así mismo tenemos que crear un sistema dependiente donde la mujer pueda acudir porque muchos casos de feminicidio resultan de la falta económica que tiene la mujer el gobierno tiene la responsabilidad de tomar esas mujeres y decir no venga acá usted no tiene ningún problema económico nosotros le vamos a dar un apartamento le vamos a dar recursos pero usted se tiene que tecnificar para que a corto plazo pueda valerse por sí misma de su esfuerzo y ganar los recursos para ya poderse independizar este es un tema muy pero muy importante sumamente y muy preocupante el tema de los feminicidios usted acaba de mencionarlo hablando en el sentido de la discriminación porque realmente viene por ahí pero yo veo que ya no hay forma el gobierno ha hecho un foro y la procuraduría ha hecho un tema de un programa un proyecto es difícil como uno va a controlar eso está en los hombres el abuso del hombre ¿qué plan específico con su experiencia internacional pudiese tener Ramfis Domingo Trujillo para realmente mitigar porque no se va a acabar mitigar el caso de los feminicidios contra las mujeres bueno eso como le digo es sumamente importante lo segundo es crear dentro de cada uno de los destacamentos policiales tenemos que tener una oficina específicamente para el tema de la violencia de género donde las mujeres cuando acudan ahí se pueda identificar si es un asunto de psicología porque en muchos casos las mujeres entienden que ellos se merecen esa golpiza entonces hay que darle el tratamiento de lugar a sí mismito a los hombres tenemos que darle también reformación o sea nosotros tenemos que incrementar la pena pero a la vez entendiendo que el sistema penitenciario tiene que ser punitivo y reformatorio también de reformación que es un problema fundamental que tenemos aquí y a esos hombres que le pegan a las mujeres tenemos que mandarlos donde un psicólogo que luego avale su recapacitación para volver a insertarse en la sociedad eso es sumamente importante pero nosotros tenemos que contar con esos procesos porque hoy por hoy la policía no tiene la capacitación no tiene la instrucción entonces llegan las mujeres donde los policías le dicen ay hombre arréglase con su marido que eso no es nada tenemos que transparentar el manejo de la justicia no podemos permitir que las personas estén falsificando firmas de las víctimas como hemos visto en los alegatos de los días recientes o sea es un asunto de disciplina orden y un régimen de consecuencias pero también es un tema de pérdida de valores por ejemplo los hombres fíjate que la gran mayoría del feminicidio los hombres se matan totalmente o sea vamos a resolver este problema te mato y yo me resuelto y nos fuimos a la voz y en muchos casos matan a los hijos y hasta los hijos por ejemplo los hijos de la pareja o de las mujeres el último de los feminicidios hace dos días la pareja tenía un mes un mes un mes pero oiga meander usted sabe lo difícil que es conseguir una orden de alejamiento aquí en la república pero una orden de alejamiento es tan es tan poco útil porque no se respeta porque no se cumplen las leyes porque no se respeta y porque no hay régimen de consecuencias yo no puedo llamar a un 911 bueno tengo una restricción para tal persona y está en la puerta de mi casa y que pasa algunas veces lo están brechando con una orden de alejamiento y no hacen nada aquí la justicia ¿cuántas veces se le han entregado a la misma mujer que entregue ella la orden de alejamiento y eso termina en una tragedia en una tragedia una calamidad para la sociedad es importante ese es el apellido Trujillo en esta candidatura la parte buena que tiene cuando uno habla por ejemplo de temas de feminicidio y esas propuestas que usted hace la gente lo vincula mucho con qué haría Ralf y Domínguez Trujillo con este tipo de temas la seguridad ciudadana ¿cómo usted lo ve y cuál sería la primera medida que usted aplicaría en su gobierno? lo primero que nosotros tenemos que hacer es liberar a las fuerzas policiales de la corrupción que existe allí adentro sacar a los corruptos porque lamentablemente el sistema de nosotros ha incidido en crear una base corrupta allí adentro ¿por qué? porque los policías no tienen salarios dignos y cuando uno le dice a un policía mira te vamos a pagar 8 mil pesos ve a defendernos y la canasta básica cuesta 32 mil pesos le estamos diciendo mira para poder vivir tú necesitas robar entonces tenemos que transformar el sistema primero extirpando esa mala hierba de toda la fuerza policial entonces segundo es reformar y darle capacitación a todos los miembros de lo que debería ser una fuerza élite policial para la República Dominicana entonces dotarles de salarios mínimos de 50 mil pesos porque tenemos que hablar de salarios está hablando casi de mil dólares absolutamente y así tiene que ser es que la canasta básica es 32 mil pesos más allá de eso tienen que comprar ropa tienen que transportar transportarse un sinnúmero de cosas tenemos que darle también la facilidad para que ellos puedan comprar una casa una tasa de interés baja que tengan un seguro de vida para que si ellos mueren en sus funciones su familia pueda vivir bien hay que capacitar hoy por hoy se roban hasta incluso el dinero de los equipos para la policía para los policías yo tengo amigos que conozco que me dicen no, no, no y es que yo no quiero que me hacienda porque después tengo que comprar yo mismo mis botas y las insignias y toda esa serie de cosas eso no puede ser y conjuntamente con un sistema de justicia que funcione yo abogo porque los jueces se han elegido por los moradores de cada municipio y que los jueces estén bajo el escrutinio de la ciudadanía porque eso es democracia o sea que la gente voten por los jueces absolutamente como hacen en Estados Unidos que los jueces tienen un periodo de dos años o de cuatro años si no cumplen que eso no sacan simplemente así vamos a acabar con esos casos que se engavetan con esos casos que simplemente se compran porque si uno va con un maletín de dinero puede lograr lo que uno quiere en el sistema de justicia y eso no puede ser sin embargo con el escrutinio del pueblo que es el pueblo que decida y ustedes no responden a los intereses del pueblo hemos visto casos aberrante por todo el territorio donde los jueces se comprometen con dos abogados y le hacen la vida imposible a empresarios a microempresarios a ciudadanos comunes y corrientes en busca de que dinero y eso no puede ser licenciado Ranfis el nombre Michel puso el nombre Trujillo el apellido Trujillo que realmente pesa estuvo al mando de la cosa pública por 30 años y después de 30 años hace 58 años que sigue el nombre de Trujillo y no se va a olvidar por siempre se ha escrito tantas cosas sobre Trujillo y todos los días sale un libro nuevo todos los días alguien cuenta su historia del lado que le parezca pero realmente hubo muchas luces y muchas sombras y la gente recuerda todo lo malo que hubo pero también otros recuerdan el tema del orden del control pero lógicamente sobre una dictadura y la gente no discrimina hubo una dictadura y la dictadura es mala cuando usted comenzó este proceso hace ya unos años el repudio era muy fuerte a usted a su mamá y a su familia que venían y iban a un sitio a un hotel y repudiaban y se iban a poner un libro de circulación hubo una repudia o repudio muchas cosas usted siguió constantemente siguió adelante y lo observaban en un sitio y seguía y seguía y seguía hoy a varios años después de esto le pregunto a Ramfis Dominguez Trujillo cuánto ha sido modificado esa o sea digamos que esa oposición a la familia Trujillo y a su candidatura cuan positivo ha sido aunque las encuestas están manejando que sí que está bien pero detrás de todo eso hay un grupo de gente adversa a eso mira realmente debo decir Andrés que desde que yo llegué aquí fue simple y sencillamente un pequeño grupo que no que tenía esa ánima adversión en contra del apellido en contra de mí que incluso fue producto de esa resistencia de ellos que nosotros crecimos al principio porque cuando uno le trata de prohibir algo al pueblo y le decían no mira el libro este lo vamos a vetar y esto y esto no puede y Ramfis no puede hablar y él no puede entrar aquí y me votaron del congreso entonces eso creó el morbo la curiosidad en el seno del pueblo y muchas personas empezaron a investigar sobre la era de Trujillo y a formar su propio criterio pero eso ha sido realmente una resistencia minúscula que nosotros vivimos desde el inicio de este proyecto pero cuando nosotros viajamos dio un efecto inverso en muchos casos absolutamente y nosotros al viajar al seno del pueblo nosotros hemos recibido un calor y un cariño desde el primer momento con muy poca resistencia y yo creo que eso es lo que nosotros estamos viendo realmente al marcar en las encuestas y desde el inicio fue un proceso muy batido por la resistencia incluso de muchos medios de comunicación que veían como algo descabellado que un Trujillo osara aspirar a la presidencia de la República Dominicana pero nosotros estamos siempre con el oído en el corazón del pueblo escuchando las plegarias del pueblo que decían aquí hace falta orden y disciplina y los aspectos positivos que mucha gente tiene como referencia el otro día en un programa de radio José Laluz que es un periodista que siempre ha mantenido una cierta objetividad dice mira el doble sueldo de diciembre se lo debemos al Trujillismo él dijo porque eso se estableció por medio de una ley en el 1959 y así sucesivamente hay muchos aspectos positivos que la gente han tratado de ocultar pero el sol no se puede tapar con un dedo y yo siempre he sido coherente y he dicho mire lo malo es que a cambio de hablar de los aspectos positivos del régimen lo que los gobiernos han hecho es aportar a la sociedad con los vestigios negativos de la dictadura y hoy por hoy nosotros tenemos que cambiar eso ese poder casi omnímodo del presidente se lo debemos al Trujillismo y eso lo tenemos que desmontar por eso es que yo siempre abogado por la descentralización del gobierno para que el poder no salga solamente o no emane solamente de la primera magistratura sino que los recursos incluso los maneje cada provincia porque así en esa misma medida vamos a ver como las cosas empiezan a cambiar como el poder se puede realmente ir dividiendo entre las diferentes instituciones dentro del marco de esa institucionalidad gubernamental que cada demarcación goce de su independencia a la vez que tienen un compromiso con el país y el colectivo dominicano finalmente para terminar el programa que hablando de Trujillo y de todo lo que era la constitución de la república y todo eso y lo que ocurrió en esa década que yo me encontrara con usted en Sagreditova el día 6 el día 6 de noviembre el día de la constitución así mismo o sea usted estaba ahí haciendo olor a nuestra constitución me imagino porque no le pregunté pero me lo encontré ya al final de la tarde comiendo unos pateles unos patelitos allá en Chichita esas son mi gente allá fue divino y si fuimos a grabar a grabar un video que se publicó a los dos días porque para nosotros es sumamente importante el tema de la constitución hoy por hoy hay muchos que han dicho que hoy soy guardián de la constitución centinela de la democracia pero aquí realmente necesitamos impulsar una verdadera democracia sobre la base de nuestra carta magna que es una carta magna hermosísima con muchos derechos que realmente nosotros no nos valemos de ellos hoy ni gozamos de todo lo que ya nos consigna entonces para mí es fundamental incluso cuando yo empecé este proyecto debo confesar sin saber el crecimiento vertiginoso que íbamos a vivir yo le decía a la gente señores lo más importante donde quiera que yo llegaba conozca su constitución lean su constitución que ahí parten todos los derechos que nosotros gozamos y así mismo las responsabilidades que tenemos como ciudadanos si nosotros cumpliéramos a carta cabal nuestra constitución fue un país casi perfecto hay dos preguntas finales muy breves licenciado pero aquí de verdad que uno tiene que también complacer peticiones la candidatura del doctor Fadul en Santiago que si todavía hay tiempo de la gente cambiar su voto allá a los que quieren votar por Fadul en Santiago que cómo va su relación con el doctor Fadul y las propuestas si machan con verdad con la propuesta suya y que si usted sería un presidente sin primera dama en este proceso ay Dios mío esas dos preguntas bueno la primera no es capciosa la segunda mira el doctor Fadul y yo hemos hecho realmente una amistad impenetrable ahora vamos a empezar a salir todos los días a diferentes actividades y el doctor Fadul va a salir conmigo es un excelente candidato que está marcando demasiado bien en Santiago por eso es que yo digo que es el próximo diputado en la circuncripción 3 allá en Santiago o sea que él va a ser un excelente diputado va a ser un excelente trabajo y es una figura colorida pintoresca emblemática casi aquí en la República una propuesta durísima una propuesta durísima y es lo que hace falta él está respondiendo a la plegaria del pueblo él y yo cuando comenzamos él y yo no y ese es un él lo dice de una forma jocosa pero realmente preocupado con el tema del narcotráfico aquí nosotros tenemos una situación muy difícil en el tema del narcotráfico que se tiene que resolver entonces él busca la manera de compenetrarse con la juventud con ese tipo de expresiones ese tipo de víctores que realmente responden a esa inquietud a ese deseo del pueblo del cambio pero va a ser un excelente candidato y los que pueden votar ustedes saben ya el próximo 17 de mayo del 2020 tienen que marcar la boleta doctor Fadul y Ranfi Domínguez Trujillo doctor me dé unos chelitos después de ese anuncio y en cuanto al tema de la primera dama yo estoy en manos de papadios yo estoy feliz con mi patria con mi trabajo pero si Dios me pone en el camino la primera dama yo estoy más que más que abierto usted anda con su pañuelo rojo ahí al lado del corazón ya lo sabe yo soy un romántico yo soy un romántico yo soy un romántico o sea que ya ustedes saben el 849-225-2424 me llama gracias no son específicamente contrataciones que valga la aclaración gracias gracias por estar con nosotros un placer gracias